¡Una de ellas es! ¡Uah! ¡Caña con WhatsApp! ¡Hola chicos! Pues como ya sabréis, a mí me encanta la casa de papel Y tranquilos, para los que no os habéis visto la serie o la estáis terminando, tranquilos, no voy a comentar nada Eso ya en otros vídeos, porque no me gusta que me hagan spoiler, entonces pues no le voy a hacer spoiler a los demás O quizás, ¿sí? ¡No, no, no, no! Tranquilos, no cierres el vídeo No me, no me, no me, no me un folles, ¿cómo se dice eso? Un folle, un followear No me, no me hagas un follow No le quite la suscripción Eso Yo siempre he querido tener una vasca de la casa de papel Y se me ocurrió hacer una propia Entonces pensé que si la hacía con la impresora 3D, no la iban a poder hacer A no ser que tuviera una impresora 3D en su casa Entonces claro, no todo el mundo tiene una impresora 3D en su casa Así que se me ocurrió buscar otro método Y recurrí a mi infancia, a Art Attack Y vi un método súper chulo Los materiales seguro que lo tenéis en casa Así que ya no me rollo más y vamos con el vídeo ¿Te acuerdas cuando me crió a Son Goku y hacía? Así que vamos a empezar Parecía aquí Son Goku ¡Kamehameha! Un Kamehameha con el 3 Bueno pues ya voy a empezar Y estoy utilizando una masca de la casa de papel Que esta yo la compré en Amazon Y ahora voy a coger el papel de aluminio Y lo voy a colocar Lo que hemos hecho es forrar la máscara entera con papel de aluminio Porque si no se va a pegar la cola blanca a la máscara Y puede llegar hasta dañar la máscara original Y una vez que lo tenemos colocado Tenemos que definir Tenéis que ir apretando y dándole la forma que queréis Y una vez que lo tengáis Vamos a hacer el mejor que Art Attack Que consiste en cola blanca y agua Y yo voy a utilizar la cola de Super Tite Que os la recomiendo Este vídeo no está esforzado Ni por la casa de papel Ni por Super Tite Pero bueno Yo pues os lo digo porque es lo que yo utilizo Jol, realmente la cola es super buena Y ahora hay que revolver hasta que quede una consistencia líquida La cantidad es 50% cola blanca 50% agua Si veis que os queda demasiado líquido Le echáis más cola Y si veis que os queda muy pastoso Le echáis más agua Si os queda muy acuoso Tampoco más a nada No se nota nada que me estoy excusando Porque me ha quedado demasiado acuoso No, ¿por qué lo dices? Acuoso siempre me ha parecido la palabra super Acuoso Acuoso ¿Te acuerdas el vídeo hace cuando fuimos a aquapark? Cuando yo podía ir Y el vídeo era yo gritando básicamente Porque me daba miedo El vídeo es grito en cada atracción del Aquopolis Yo te dejo por aquí Una de ellas es ¡Oh! ¡Calla con guasa! Lo que tienes que hacer es siempre utilizar mucha cantidad De pegamento Porque si no, no va a pegar bien Ahora no ha quedado muy pegado Pero cuando haya muchas capas Va a quedar super bien La clave es que esté bien húmedo Y que tenga muchas capas de papel Y me dirá ¡Sani! Pero esto no funciona Sí que funciona porque lo he probado Sí, he estado ¡Me he vuelto a preparar un vídeo, chicos! Últimamente estoy ¡Qué madre mía! No me lo creo ni yo Tenéis que evitar que el papel de periódico Quede con arrugas Porque si no va a quedar un poco Menos 2 Y no queremos eso, chicos Queremos que quede mínimo un 3 Si os queda mal Que os quede como un 3 No quiero que os quede como un 4 O como un 2 No, y si os queda muy mal Pues ya es menos 2 Pero menos 1 no hay menos 3 tampoco Por cierto Ey yo, pato, sache Yo este periódico pues lo conseguí No lo sé, me lo conseguí mi padre Porque el periódico es como del año 0, ¿no? O sea, ahora el periódico se lee de toda la vida O en el móvil o en la tablet A mí me gusta leerlo en papel Sí, porque tú eres un viejo Te digo ¡Eso le da en tu corazón! Te digo una ventaja del papel Que jamás tendrá el móvil Para leer el periódico Que contamina, sí Que te vas a dar un paseo Para ir a por él ¡Hombre, dame 20.000 Con periódicos de esos! Yo cuando hago manualidades Me gusta ¡Ay! ¡Se me ha quedado con la pierna! ¿El pantalón es corto o largo? Corto Si no me llevaría siete chanclazos Porque mi madre odia Que manche la ropa A ver, aquí el tema, chicos Es que Se viste esa regla Para hacer un TikTok O lo que sea Y luego Se le olvida ya Ponerse ropa Porque estoy divina Y se pone a hacer cosas Y se mancha toda Y bueno Y mi madre se enfadia Y chanclazo que te crío Mi padre y yo Cada vez que mi madre Lo regaña Al que sea El otro va Y hace ¡Ja, ja, ja! Y se ría del otro Entonces Se llama hacer un Nelson Y ahora es Ir añadiendo capas Yo en total pongo cinco Para que quede bastante consistente Porque si no Se va a quedar un poco fina Y se puede partir fácilmente Si vamos a decir Queda un poco treco ¡Sí! Queda un poco Menos dos Bueno pues ya ha pasado Veinticuatro horas Y ahora lo voy a retirar Porque no se puede quedar Esta máscara aquí Lo primero que hay que hacer Es despegar el papel De aluminio Para poder sacar la máscara Sale sin problema Y no se ha dañado Y ahora hay que ir pelando esto Le digo que hay que hacer Es tener paciencia E irlo separando Y me preguntaréis ¡Ani! ¿Puedes usar papel film? No lo recomendaría tanto Porque No se va a quitar tan fácilmente Bueno pues ahora Lo voy a recortar Porque los bordes Se han quedado bastante Recortados Eso se soluciona Recortado Así que Pues como veis Queda bastante rígido Y la verdad es que Es bastante sorprendente Para hacer papel de periódico Lo que le da toda la rigidez Es la cola blanca Por eso hay que poner Bastante cantidad Y es que queda Increíble Bueno pues Ya ha pasado un día Porque he tenido que darle Una capa de color blanco Porque si no el vídeo Se iba a eternizar Entonces he cogido Entonces he cogido Los materiales de mi pa Me has cogido El látex líquido de las uñas Explícame Por qué tienes Mi látex líquido de las uñas ¡Me perdonas! ¡No te perdono! No he podido hacer diseños Por tu culpa Estás muy enfadiada ¡Me he enfadiado! Bueno pues vamos a usar Los vallejos de mi padre Entonces Lo que voy a hacer Es Aquí tenemos colores Y yo creo que El que más se parece es este Solo que es como La base de maquillaje Hay que bajarle Dos tonos Entonces con blanco un poco ¿No? Sí Con blanco Este Y hay que rebajarlo Un poco con thinner Que esto sirve Para que esté Más líquida la pintura Y aquí tengo Mi paleta de colores Bueno Tu paleta de colores Sí Como tu mac Bueno pues voy a hacer La mezcla aquí Voy a hacer el primer thinner Y mi padre me está diciendo Que me eche mucho No sé si es para que no lo gaste O Esa pintura cubre bastante Creo yo Vamos a ir poco a poco Ah pues bueno Y ahora Lo mezclamos Ahora tengo que ir Aclarando con blanco Hasta llegar al color bueno Y ¿Lo pongo? Sí Está clavadísimo Perra Vale Si he hecho un dab en 2020 Lo siento Y a los queridos de que dije Os digo lo siguiente Ahora pintad ¿No? Sí Venga Dale Por cierto chicos He subido un tiktok A mi cuenta Haciendo esta máscara Pero en plan en tiktok Y con los pasos más acortados Entonces si lo queréis ver Y os paséis por ahí Pues mejor que mejor El color está muy parecido O prácticamente igual Pues ya está totalmente seca La base La base de maquillaje Entonces Me he dedicado a dibujar Todo lo de la máscara Entonces Ahora vamos a pintarlo Y vamos a pintarles más finos Pero voy a tener de referencia La original Ahora hay que ponerle thinner Con esto voy a hacer El bigote de las cejas Y el pelo Bueno pues ahora hay que terminar De pintarle el pelo Y le voy a terminar Este trocito de esteja Y volvemos Bueno pues ya he terminado de pintar Y ha quedado así Ahí me encanta Y sobre todo me ha sorprendido De la técnica De que está hecha Con papel de periódico Y además Se lo voy a enviar Por correo A mi mejor amiga Julia Que le encanta La casa de papel Entonces me hace un montón De emoción dárselo Así que en unos días Te llegará Bueno yo creo que Ya le habrá llegado Cuando suba este vídeo Y a ti que me estás viendo Si te gusta mi canal Pues que me dejéis Que te dejes un buen like Y te suscribas a mi canal Si quieres Entonces nos vemos En el próximo vídeo Adiós